No, amigos, esperen, yo quiero decir que yo era hater, era un poquito hater Y yo no sé por qué estaba en el piso ¿Por qué estaba en el piso? Y puse Ja, ja, qué gracioso, amigo Era muy hater, hermano, ¿qué es esto? Era un hater ¿Por qué era tan hater? Ay, no ¿Pero eso es lo de qué? ¿Yo qué sé? ¿Yo qué sé? Yo no vivía lujo siempre, ¿ok?